Las lluvias generalizadas, sobre todo en la vertiente atlántica, serán la tónica de esta Semana Santa, según la Agencia Estatal de Meteorología, y se mantendrán al menos hasta el 3 de abril, debido a una sucesión de borrascas por la entrada continua de aire húmedo sobre la península. Parece ser que es una tendencia a 10 días, en la que no cambia realmente de paso continuo de frentes. Galicia seguramente va a ser una zona de las más afectadas, las lluvias en momentos van a ser persistentes, y en resumen, las zonas menos lluviosas serán las zonas mediterráneas, sobre todo las de Levante y del sureste, y Canarias, por supuesto. De esta manera, Alejandro Lomas ha señalado que el curso de las procesiones dependerá de si ha pasado el frente o si está pasando. Es decir, la predicción de Semana Santa va a ser seguir un poco el día a día del paso del frente, porque va a ser la predicción al minuto. En general, los modelos, a unos cuantos días, van a dar, lo que os he contado, seguramente se cumplirá con bastante precisión. Con estas precipitaciones previstas, el mes de marzo de 2013 podría convertirse en el mes más lluvioso del siglo y superar a 2001, cuando se recogieron 125 litros por metro cuadrado, ya que está resultando un mes muy lluvioso. A partir del día 19, que es cuando se acumula y había 96 litros, caen más de 40 litros en esos 12 días, lo cual es posible, es posible. Pues entonces ya sería el mes más húmedo de la serie, pero eso lo sabremos a principio de abril. En este sentido mestre, ha recordado que los marzos de los años 60 y 70 del siglo pasado fueron muy húmedos, mientras que los de principios de los 2000 resultaron muy secos.